Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar cómo instalar la ROM del FX ROM para el Xiaomi Redmi Note 5. Está basada en Android 9, AOSP y tiene el parche de junio de 2019. Yo estoy utilizando la versión del 1 del 7, del 2019, imagino que si vieras este vídeo pues más adelante la instalación es la misma pero simplemente tienes que poner la ROM más actualizada que encuentres en el hilo de XDA. Los pasos son muy sencillos y traen unos requisitos, entre ellos es tener el último TWRP que es compatible con Android 9, hacer un backup de tu ROM, instalar la ROM más el parche, en este caso es el encriptado y las Google Gaps y Magix, ¿vale? Y después, bueno, si quieres meter el parche de Migrate para vuestras aplicaciones, pues bueno, podéis hacerlo y si no, pues utilizáis el Titanium Backup. Bien, la ROM tiene muchísimas novedades, pero muchísimas. Voy a comenzar haciendo todo lo que tiene y luego os voy a enseñar la instalación. La ROM es, bueno, pues lo que estáis viendo, no tiene pérdida ninguna. Ahora, he instalado las aplicaciones que más utilizo, como por ejemplo VIA, Twitter, Telegram, el teclado SwiftKey, para ver la TDT y bueno, Netflix y MegaDD y poco más, ¿no? La ROM trae muy pocas aplicaciones, lo vais a ver cuando haga el tutorial de instalación y reinicie. Y bueno, cositas que me han gustado, he hecho una lista completa que la veréis aquí, el cual, pues bueno, os voy a comentar todo lo que tiene. Tiene minimizar las ventanas flotantes, ¿vale? Si te llaman por teléfono, pues, o sea, me quiero referir, si te llaman un WhatsApp no sale el cuadradito flotante, sino que sale la barra con el icono. Lo único que sale la pantalla completa es la llamada, esto está muy bien, a mí me gusta mucho eso. También tenemos el reloj centrado, que lo veis aquí arriba, podemos poner la fecha también y el día, que no lo he puesto. Podemos ocultar la NatBar, que es la barrita esta que estáis viendo aquí abajo, la de atrás, más Home y recientes. Podemos tener los gestos del One Plus, ¿vale? Ya sabéis que no son como los de MiWin, no podemos tirar desde este lado para volver, sino que es desde esta esquina. Tenemos también el modo reciente, que si yo le doy a abrir aquí, ¿vale? Por ejemplo, voy a abrir, pues, voy a abrir VIA y voy a abrir la cámara, ¿vale? Si le damos aquí, veis que sale como paginado, ¿no?, uno al lado del otro. Pues podemos cambiar incluso eso, para que salga lateral en versión Slim o hacia arriba en versión Android Go. Bien, más cositas. Podemos poner la NatBar más pequeña. Por defecto venía un poquito más ancha y yo lo que he hecho es achicarla, porque si luego entramos en cualquier navegador, luego se ve un tochaco muy grande de barra y, bueno, pues, es un poco lioso. Bien, más cositas. Trae la información de carga a la hora de conectarlo. Tienes si estás cargando en velocidad lenta o velocidad rápida. Tiene el reinicio avanzado. Tiene distintos tipos de reloj para la pantalla de bloqueo, puedes cambiarle incluso la fuente. Puedes desbloquear tanto por huella, ¿vale? O sea, bloqueamos tanto por huella como por el Face Unlock, que no lo tengo ahora mismo activado. Tiene doble toque para despertar y para dormir. No recuerdo si lo he activado, no recuerdo si era aquí o aquí. Vale, pero sé que lo tiene. No sé si lo tienen activado. Y creo que no lo tengo activado. Y también tiene doble toque normal, ¿vale? Esto, bueno, lo dejo ahí como sugerencia de que está ahí. Bien, más cositas. Tiene la pantalla ambiente. La pantalla se queda completamente negra. Simplemente sale el reloj y salen las notificaciones. Esto, si lo dejamos permanente, consume muchísima batería. Y si lo dejamos simplemente para las notificaciones, cuando tengas el teléfono bloqueado, se queda el reloj y las notificaciones. Ahora mismo tampoco está activado, pero es una cosa que me ha gustado bastante. Tiene modo oscuro, tiene... Puedes cambiar el color de los menú, como ya enseñé en otras ron también, por defecto. Bueno, ahora mismo no está en color blanco de fondo, pero si lo ponemos en modo oscuro... Podemos cambiar el título de los menú y podemos cambiarlo de colores. Podemos cambiar la fuente, que trae muchísimas fuentes para cambiarla en tiempo real. Creo que está por aquí, si me equivoco. Vale. Cosa que también me gusta. Tenemos también para separar el tono de llamada de las notificaciones. Es una cosa que mosquea bastante MIUI, porque tengo que tener las notificaciones al mismo volumen que la llamada, ¿no? En ese caso se puede separar también. Tenemos actualizaciones OTA, o sea, dentro del propio ajustes podemos ver si tenemos actualizaciones y actualizarlos, o sea, iniciarán TWRP y hará el proceso solo. Tiene pocas aplicaciones de serie, tiene también el reloj FM. Tiene la cámara de Xiaomi, que es la modificada, la que tiene la IA. Se puede instalar la G-CAN también, obviamente. Tiene la aplicación de bienestar general, para poder, pues, controlar el uso que hacemos en el dispositivo, que es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Tenemos también, pues, el Launcher, que es el Launcher que viene por defecto con muchísimas opciones. Tiene, yo creo que prácticamente casi iguales que Nova Launcher, y me gusta bastante, hace que me olvide de él, la verdad. Trae galería propia y los juegos van muy bien, igual que el Wi-Fi, el root, el GPS, el Bluetooth, etcétera. La verdad es que me ha gustado muchísimo, cositas que no me ha gustado que no traiga, para ser ya el top completo, es que tenga multiusuario, o sea, poder crear varias sesiones en el mismo dispositivo, como si, por ejemplo, estuviésemos en Windows, el navegador vía, que lo he tenido que instalar yo, por defecto, creo que no traía navegador, me parece, lo he tenido que instalar yo. No trae una aplicación de wallpaper propia, bueno, que tampoco es que pase nada, y no trae el calendario, ¿vale? Esto ya no sé si va en función de si instalan las Pico, las Nano, etcétera, pero bueno. Lo dejo ahí también como dato. Y seguramente tengan muchísimas más funciones que vosotros, pues bueno, toqueteando descubriréis, pero bueno, lo importante, os lo he comentado, incluso tiene un menú que tiene que estar por aquí, si no me equivoco, que se llama OWLSNEX, el cual pues puedes modificar un montón de cosas, tanto los gestos como los botones, absolutamente todo, notificaciones, todo. Es el típico menú que ya trae de serie casi todas las ROMs, y la verdad es que me gusta bastante. Vamos a ver lo importante, que es cómo instalar la ROM. Vamos a irnos, en este caso a Magix, que yo ya lo tenía instalado, y nos vamos a ir a Módulo, y vamos a reiniciar en modo Recovery, para enseñaros cómo va el tema de la instalación. Bueno, es muy sencillo, la verdad es que no tiene tampoco ninguna pérdida. Yo pensaba que iba a ser más complicado, estoy también, aparte de mirando estas ROMs, cuando termine estas seguiré mirando otras que me habéis recomendado, pero bueno, poco a poco. Bien, bueno, como os decía, tenéis que tener un Backups, podéis marcar todas las opciones que están aquí, Menos, System, Imagen y Vendor, Imagen. Bien, seleccionáis donde queréis hacer el Backups, le dais a OK, y deslizáis la barrita. Como yo ya lo tengo, este paso no lo voy a hacer. Bien, nos vamos a ir a Wipes, le vamos a dar a Band Wipes, y vamos a marcar Dalby, Caché, Data, System y Vendor. Bueno, no marcamos Micro USB, USB 2G, ni Internal Storage. Vamos a seleccionar, vamos a esperar, listo. Vamos a darle hacia atrás, vamos a darle a Install, y aquí yo ya tengo una carpeta, parece que esta es la de Superior OS, vamos a buscar la de Delfex, que creo que la tenía por aquí, me parece, si no me equivoco, o es que lo tengo todo mezclado, o no le he cambiado el nombre, que puede ser también, Superior OS, Install, Level, 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 a ver si la tengo por aquí, es que, claro, normalmente suelo hacer las carpetas, pero esta vez creo que no me ha dado para hacerlo, pero bueno, la instalación es la misma, ¿vale? Vamos a basarnos en los mismos archivos, vamos a flashear la ROM, que es la última de Delfex, vamos a esperar que se flashee, se me ha olvidado crear la carpeta, es que claro, tengo tantas cosas en la cabeza que se me ha olvidado, pero es lo mismo, ¿vale? Creáis una carpeta, metéis la ROM, metéis el parche de encriptado, metéis las Google GAPs, Magix y Migrate, o sea, ya pues vamos haciendo la instalación poco a poco, podéis utilizar perfectamente pues tanto el parche, como las GAPs, como Magix, de cualquier vídeo que tengo del Redmi No, porque es prácticamente igual, es todo exactamente lo mismo, así que bueno, vamos a esperar que termine de instalarse y ahora os comentaré como seguimos, esto tiene que estar ya a puntito, vamos a esperar que se reinicie, bueno, que se termine de instalar la ROM, vamos a esperar un poco, a ver, tiene que estar ya a punto, vale, estupendo, hacemos un wipe cache y Dalvik y listo, insisto que aunque ponga superioros, vale, no pasa absolutamente nada porque tenemos, bueno, más o menos son todos los archivos iguales, nos vamos a ir donde tengáis vosotros la carpeta, yo en este caso, bueno, la tenía mezclada, nos vamos a ir ahora a las Open GAPs, yo en este caso, pues bueno, tengo las Nano, tengo Magix y tengo el parche, el Disable Force Encryption, ahora lo que vamos a hacer es meter el parche, deslizamos, metemos el parche y listo, le damos hacia atrás, ahora instalamos las Google GAPs, en este caso AR964 Nano, vale, deslizamos, vamos a esperar, tiene que estar a puntito ya seguramente, vamos a esperar un poco, suele tardar un poquito, sí que es verdad que bueno, lo suelo decir siempre, tener un poco de paciencia a la hora tanto de instalar como de iniciar por primera vez, porque se tiene que asentar la ROM, pero después ya va todo de recorrido, o sea, después ya, pues sin problema, lo que estáis viendo es que está instalando todas las cosas necesarias de Google, el Face Unlock, las notificaciones de Google, el tema de la batería, los paquetes del Play Store, la búsqueda, bueno, pues lo típico, ¿no?, para poder ir tirando con las cositas de Google y mira que la versión creo que es la Nano, creo que es la más pequeña si me equivoco, nunca pongáis las más altas, las normales porque esto va a ser eterno, si ya tarda un poquito así, imaginaros si instaléis, bueno, la versión más completa bien, listo, le damos a Wipe Cache, esperamos, le damos a Back, hacia atrás, bien, como hemos metido ya las Open Gaps yo en este caso ahora metería Magix, esto es opcional, esto es para tener el root, si no vais a utilizar nada de root no hace falta que lo pongáis, yo sí lo voy a poner, porque evidentemente tengo que recuperar el backup de Migrate seguramente instale a posterior a la Gcam o instale cualquier módulo, así que siempre me viene bien instalarlo y bueno, lo dejo ahí y no pasa absolutamente nada vamos a esperar vale, está flasheando el bot, vale, le damos a Wipe Cache de nuevo, esto es una manía, vale, esto es que, bueno, ya no es que sea súper necesario, pero es una manía ya y bien, y simplemente quedaría el tema de Migrate, vale, que es este que estáis viendo aquí en medio, el segundo Backup 2019, 4 del 15 esto es una cosa que, bueno, si tenéis el backup de Migrate, estupendo, si queréis la ROM completa o sea, básica y que vosotros instaléis todas las cosas, pues no hace falta que lo pongáis yo ahora mismo no lo voy a hacer para no hacer el vídeo más largo pero si quiero, pues bueno, le doy, flasheo y luego con Migrate recupero todas mis aplicaciones así que de momento no voy a hacerlo, pero que sepáis que esa es la forma correcta le damos a Reboot, le damos a System y esperamos que se inicie la verdad es que, bueno, la he estado probando voy a poner esto un poquito así más centrado para que sea mejor la he estado probando durante una semana ya, por eso he tardado tanto en subir vídeo porque me gustaba bastante la ROM y quería probar absolutamente todo por si podía dejarla fija en el dispositivo me dije, oye, pues mira, si la ROM va bien y tal, pues bueno, pues la dejo salgo un poco de MIUI y la verdad es que muy bien la batería me ha durado bastante creo que ha sido en Wi-Fi, si no me equivoco, 8 horas creo que más de la media y datos, creo que ha sido unas 5 horas y media, 6 todo esto sin jugar a juegos, ¿vale? simplemente pues lo típico de Telegram, Whatsapp, Twitter, Instagram y poco más bueno, aquí estamos viendo el logo inicial la verdad es que la ROM es un poco de nombre, me quiero decir, es complicado cuando me la pasaron por YouTube yo me quedé un poco así como pilladete en plan, oye, que nombre más raro tiene, ¿no? intenté buscar un post en XDA, no encontré creo que está por grupos de Telegram pero me dijeron que iba muy bien y realmente, pues bueno, me alegro de haber hecho caso porque va fenomenal ahora vais a ver cuando inicie, pues bueno todo el tema de la configuración cada uno lo configura a su forma yo me voy a saltar todo esto y vais a ver que trae muy pocas aplicaciones la verdad que es una ROM que recomendaría al 100% junto con Resurrection junto con Havoc junto con la Xiaomi EU o sea, son un ROM que, bueno, me gustan bastante y que son para tenerlas ahí sí o sí vamos a esperar que se termine de iniciar el logo tarda bastante, es una cosa que, bueno no suele tardar tanto ya cuando tienes el teléfono asentado y reinicias para poner cualquier cosa pero sí que es verdad que a la hora de instalarla por primera vez suele tardar bastante así que un poco de paciencia y bueno, y listo lo del backups que os comenté en el TWRP es por si que lo dudo que os salga algo mal pero bueno, podéis volver al TWRP con la combinación de Power y Volumen Alto y recuperáis el backups que habéis hecho por si pasa cualquier cosa bueno, le damos a la instalación vamos a mirar bueno, yo voy a poner Español cada uno que ponga su país le voy a dar a España empezar conéctate a una red móvil vamos a darle a saltar saltar, continuar siguiente más aceptar saltar todo esto vosotros lo configuráis pues bueno pues como si fueseis a quedaros ya con la ROM obviamente yo es que voy a ir a tiro hecho para que veáis como es la ROM ya básica aparte que me estoy quedando sin batería tampoco es plan de vale vamos a darle a permitir y bueno, esta sería la ROM no trae absolutamente nada o sea, trae muy pocas cosas seguramente me lo preguntaréis pero esta barrita que bajo de Google se puede ocultar si dejáis pulsado el dedo os vamos a los ajustes de pantalla y toqueteáis por aquí que no sé si era en el dock creo y ponía cajón de búsqueda barra de búsqueda aquí vale y se puede quitar así que nada chicos esta es la ROM la verdad que va muy bien lo recomiendo al 100% echarle un ojo porque a mí me ha encantado espero que os haya gustado cualquier duda antes de la instalación decídmelo en los comentarios y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima